Estamos aquí hoy para hacer una inauguración del restyling del nuevo showroom de Porfalón San Segovia gracias al esfuerzo de la familia García Martín que ha hecho posible que hoy tengamos una de las mejores tiendas y que este proyecto va a replicarse en más tiendas de toda España y del mundo. Estamos en la fábrica y junto a Kevin Costner, me acuerdo que ciertamente, y otra compañera como era Claudia Schiffer conocí a una familia con una calidad humana impresionante y luego lo que más me gusta de ellos es que, aparte de esa calidad humana, es un ejemplo ver cómo exportan el nombre de Porcelanosa por el mundo y España y ver una empresa tan potente para mí, por supuesto que es responsabilidad, pero es un orgullo cada vez que me llaman y poder acompañarles en cada éxito. Todos, desde la fundación. Tuve a hablar de 35 a 40 años. Yo estuve desde el principio con ellos. Yo tuve a abrir una tienda pequeña en El Espinar, ya con Porcelanosa. Luego un día se fundó la del Espinar en el 90. Se hizo la tienda de aquí de... ¿cómo se llama? En Santo Tomás. En Santo Tomás. Estuvimos 11 años allí y aquí llevamos 17 años. Siempre con Porcelanosa, claro. No tengo otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!